¡Sorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr De la semana Te apuesto que te estabas rasgando los huevitos Y ni te lo esperaba, diablo Lo ha logrado Ese loco hijo de puta lo ha logrado ¡Lure! Después de que la banda se diera cuenta de la maña De que la ministra Yasmín Equibel esquivó la inteligencia Y plagió su tesis La Suprema Corte le dijo por tramposa ¡Cate a la verga! No te estamos eligiendo por una verga Y nombra como presidenta del pleno A Lucía Piña que quizás sacó seis Pero no copiando ¡Ay, huele a virga! ¡No sean tramposos, coño! ¡Marte! Cristiano Ronaldo, mejor conocido como CR7 Mejor conocido como ¡Ay, mi madre, el bicho! Declara que se siente orgulloso de jugar en el Al-Nasr... Al-Nars... Al-Narsr... Al-Narsr... Al-Al... De Arabia Saudita Ni ha de saber pronunciar el nombre de ese equipo Este demonio Y que todo mundo Le pere el sollejo de la verga Porque en Europa Ya ganó de todo Y por eso busca un nuevo aire ¡Chuzo! Quizás no tiene que ver con la millonada que gana Hasta por echarse un pedo El higueputa ese ¡Ah, diablo! Mejor me voy a Arabia A escupir mis mamadas A ver si ahí sí me cae el cacao ¡Chuzo! ¡Miercoles! Nuestro tronador de la verdad Nuestro escupidor de la justicia Nuestra chispita de la salvación Andrés Manuel Polvorín López Obrador Declaró que el pueblo pobre Le cae a toda madre Y es por eso que los ayuda Para que luego se apoyen en la cuarta ¡Mmm! ¡Transformación! ¡Aprendan rico! ¡No sean apretados! ¡Chinga madre! Ayudando al pobre va uno a la segura Porque ya sabe De que cuando se necesite Defender En este caso la transformación Se cuenta con el apoyo de ellos Entonces no es un asunto personal Es un asunto de estrategia política Además Haquean la página de la XMT ¡A dicha! El doctor médico Chuy Adetamero contento Ya nomás les queda la radio O sea Ya no les queda ¡Naaaaa! ¡Ah no sí! Les queda ¡Tercera caída! Todos los jueves A partir de las 8 de la noche Ahí nos escuchamos ¡Diantre! ¡Aparte! El exalcalde de Centro Humberto de los Santos Bertruy Sufre un percance en su automóvil O sea Le chocaron su carrito El culpable esperaba algo Una mentada Un golpe Un reclamo Pero Bertruy hizo lo que mejor sabe hacer ¡Naaaada! ¡Jueves! Se realiza el funeral de cuerpo presente Anunciado en telereportaje del Benedicto XVI El papa que estuvo huevos Para renunciar a Diosito Y yo creo que lo liquidó Pero literal ¡Diantre! Además Putin Ordena un alto al fuego en Ucrania Gracias a la Navidad Gracias a la Navidad Ortodoxa ¡Nombre papito! ¡Qué benevolencia la tuya hijo! Los ucranianos ¡Seguro felices con su pavón loco! También Se arman la balacera Quemadera Granadera Y matazón en Culiacán Todo esto por la captura de Ovidio Guzmán El hijo del Chapo ¡Viernes! Se llevará a cabo el presidente Viejito Vers Y piden visitar a México Para dar un rol Por la IFA en la bestia ¡Esa no, diablo! ¡Esta! Y como Kiko cuando le enseñaba Sus juguetes al chavo Le va a enseñar la bestia ¡Amlo! Un carrazo tan penetrable Como el corazón de tu crush ¡Hala, shit! ¡Zapatos! Se despedorran dos trenes En la línea 3 del Metro Chilango Se habla de un muertito Varios heridos Y como un verguero de políticos Aquí en Culpar del Desmadrito ¿Verdad, Claudia? Bueno, señora Claudia ¡Ah, sí! ¡Soy yo! Para informarle que se chocaron dos trenes Del Metro Bueno, 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 bueno Señoras Bueno Y domingo Se lleva a cabo Por toda la avenida Méndez El desfile de Reyes Magos Del Mago Chontal Y carros alegóricos Motos, payasos Y un montón No, 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 no De dulces, hermano Los niños acabaron bien empachados Soy su amigo Vesiones para Mechoco Allá nos vemos ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!